Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan micondominio.com en El Solidario. Tenemos el caso de la vecina Inés Anabria, le escribe con la siguiente pregunta, Micondominio.com, pueden tomarse decisiones por el grupo WhatsApp del condominio y pueden publicarse listado demoroso por el mismo medio, ¿qué se está haciendo? El grupo de WhatsApp, y fíjate Juan Eleazar, sabes que comenzamos la columna en el Diario Universal, los fines de semana en el Universal ahora como semanario, se llama Micondominio y allí empezamos desde el sábado pasado a hablar del grupo de WhatsApp, que puede ser un tormento, una cosa terrible y también puede ser una tremenda herramienta de comunicación, de información y para pulsar la opinión de los vecinos. El sábado pasado hablamos del grupo de WhatsApp de la Junta, ahora viene la conversación, este sábado, del grupo de WhatsApp comercial, aquí sí se compra, aquí sí se vende, y después el grupo de WhatsApp de seguridad. Lo que le decimos a la vecina es que el grupo de WhatsApp está para informar, en algunos momentos para intercambiar, para publicar, por supuesto, la información económica, no puede ser un canal de acoso a las personas o de confrontación, por eso tiene que haber un moderador, tiene que haber unas normas para que provoque estar en el grupo de WhatsApp. Ah, yo estoy en el grupo para saber en qué horario hay agua, cuándo viene el señor que va a arreglar el portón eléctrico, si va a haber una restricción en el suministro de electricidad en nuestra zona, por allí me lo avisan, o va a haber una jornada de vacunación en nuestro municipio, ese es el tipo de informaciones y las otras pueden estar en otros grupos de WhatsApp, esa es la recomendación para nuestra vecina. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!